Así es, y es que luego del llamado al diálogo hecho por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, asiste a una reunión a fin de garantizar plena producción y distribución de alimentos a escala nacional. Sí, así es, el día de hoy a esta hora acaba de salir de la reunión con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Quisieramos saber cómo ha evaluado la reunión, el llamado a diálogo con Empresas Polar que ha hecho el presidente de la República, ¿cómo usted ha evaluado este encuentro el día de hoy? Muy importante, una excelente reunión, muy cordial, muy directa, muy sincera, donde intercambiamos opiniones, hablamos de las circunstancias que existen en este momento en el mercado venezolano en materia de alimentación, aclaramos nuestras cifras y números asociados a la producción, ya que estamos produciendo, digamos, a full capacidad, en particular, digamos, en el tema de harinas precocidas de maíz, donde había una diferencia de opinión. El presidente fue muy deferente en escuchar y en transmitirnos a nosotros, digamos, la necesidad de seguir reinvirtiendo, seguir produciendo, seguir abasteciendo en los mercados, cosa que es nuestro compromiso de vida, nuestra pasión y nuestra visión y nuestra vocación. También los ministros, los distintos ministros del despacho, el vicepresidente económico emerente, los demás ministros que estaban presentes, el vicepresidente Arriaza y los ministros de los distintos áreas económicas, y también, pues, el ministro de comunicación, Ernesto Villegas, estaban ahí presentes. La verdad es que intercambiamos opiniones sumamente útiles para el bienestar, la tranquilidad de la población venezolana, lo importante que es el que se produzca a plena capacidad por parte de todas las empresas que participan, digamos, en el mercado de alimentos, y el compromiso que hay a través, digamos, del diálogo, la generación de confianza y el conocimiento, y la comunicación abierta, fluida, dejemos de lado todo lo que tiene que ver a veces con ataques, digamos, infundados, y malintencionados, envidias, complejos, que se presentan, digamos, en situaciones como esta. Nosotros somos un grupo empresarial, hasta los tuétanos venezolanos, comprometidos con el desarrollo del país, por vocación, tenemos más de 73 años, digamos, en esto, y crecimos una pequeña cervecería de 50 trabajadores, producto de nuestra reinversión continua y nuestro compromiso con el país, y eso se lo ratificamos al presidente Maduro, nuevamente, de que esa es nuestra vocación, esa es nuestra razón de ser, sin politizar, digamos, el tema económico y el tema de los alimentos. Creo que es muy importante a la opinión pública decirle que parte de este tema tiene que ver con la altísima politización que tiene el tema por parte de factores externos, diferentes, digamos, a los que yo represento en empresas polares, y eso no le hace bien, digamos, porque se generan, entonces, una serie de tendencias de compras nerviosas, de situaciones, digamos, que en nada ayudan al ciudadano a pie, que finalmente es el que nos tenemos que ocupar. ¿Cómo está en estos momentos la producción de distribución de los alimentos? De parte de alimentos polares a full producción. Nosotros trabajamos con toda la materia prima disponible, el gobierno nacional nos garantizó anoche en la vicepresidencia de la República el maíz y el arroz que nos va a hacer falta, digamos, de aquí hasta que termine y entre el nuevo ciclo de cosecha. Estoy convencido de que la cosecha nacional con apoyos e incentivos adecuados se va a lograr, digamos, levantar nuevamente. Hablamos con el ministro Gil y veo que, digamos, no solamente su participación en la Asamblea de Fede Agro, sino las opiniones que me expresó el día de ayer son muy favorables para que eso ocurra. Ojalá, eso no se logra en el corto plazo, pero en el tiempo se vuelva, digamos, a autobastecer de maíz blanco y de arroz a la totalidad, digamos, del mercado nacional. Este, pero nosotros estamos a full capacidad, tenemos toda la vocación de producir alimentos, las marcas preferidas por los mensuales, nosotros nos prefieren y nos quieren, y las marcas nuestras tienen esa connotación en tu casa y en la de todos, gracias a que efectivamente tienen calidad, dan seguridad alimentaria y dan, digamos, satisfacción, y son sabrosísimas. Entonces, esa es nuestra razón de ser y eso es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Se puede garantizar por parte de Empresas Polar los alimentos en los próximos meses en los distintos anaqueles, supermercados? Como lo hemos hecho hasta ahora, igualito, nosotros garantizamos trabajar a plena capacidad entalada. No podemos hacer lo que los otros tienen que hacer. En el caso de harinas precocidas, somos el 48% de la capacidad entalada, solamente podemos producir esto. En Venezuela, digamos, se consumen mensualmente, mensualmente, para que tengamos una idea, alrededor de 90.500 toneladas. Nosotros producimos 47.000 toneladas de esas mensuales. Ahora, las otras, para llegar a los 90.000, no tenemos capacidad, tienen que ser producidas por nosotros, por las empresas, digamos, públicas, por las otras empresas privadas, y el compromiso que hay es elevar la producción en toda, digamos, la cadena de valor. Nosotros seguimos, digamos, trabajando de la mano, digamos, de lo que tiene que ver con nuestros trabajadores comprometidos en el desarrollo del país. Y reitero, la reunión con el presidente Maduro fue una reunión muy cordial con los ministros también del despacho, donde se hablaron de cosas específicas asociadas a solventar algunos de los problemas que hay en la cadena de abastecimiento, y la receptividad recibida por parte del presidente Maduro y de sus ministros fue de total apertura, cosa que celebro, felicito, y me parece que es muy importante para el porvenir de Venezuela. Usted lo acaba de mencionar, el día de ayer también lo hizo el vicepresidente ejecutivo de la República, ¿se compromete entonces también Empresas Polar a continuar siendo actores económicos y no participar en acciones políticas que puedan desarrollarse en el país? Mira, la pregunta me da pie para lo que conversamos ahí. Nunca hemos participado en acciones políticas, siempre hemos participado en acciones económicas. Nuestra razón de ser por 73 años ha estado orientada a la producción de alimentos, eso es lo que hacemos, es hacer lo que hacemos. Entonces, no hay que politizar, digamos, a la harina pan. La harina pan es un alimento que produce Empresas Polar por vocación. Fuimos los fundadores, digamos, de la harina precocida de maíz en Venezuela. Y por eso la marca pan la llevas tú en tu casa, desde Chama, y yo, de alguna manera, desde nacimiento en la dieta del venezolano. Pero eso, digamos, es por vocación. Entonces, no nos interesa para nada politizar, todo lo contrario. Uno de los acuerdos que hay es que no se puede estar politizando el tema de alimentos y nadie puede estar, digamos, queriendo meterse en el tema de alimentación y abastecimiento para politizarlo. Todo lo contrario, que se produzca plena capacidad por parte de todos los actores. ¿Qué otros acuerdos hay? Bueno, básicamente, diálogo, comunicación y solventar esta situación. Yo confío plenamente en lo discutido en la reunión de hoy, en lo rediscutido en la reunión de anoche, de solventar los temas a través del diálogo y el respeto mutuo y el intercambiar opiniones para el beneficio del país. Así que salgo muy contento de esta reunión, con mi equipo de trabajo y con los ministros respectivos. Le agradezco al presidente Maduro y sus ministros el habernos dedicado el tiempo para esta reunión. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras del presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, a la salida de la reunión que acaba de sostener con el presidente Nicolás Maduro Moro y con parte del Gabinete Económico de nuestro país. Garantizar el abastecimiento ha sido una de las principales banderas del gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Y esta reunión que llama también al diálogo con las empresas privadas es muestra de ello. Nosotros desde acá, desde el Palacio de Miraflores, volvemos a los estudios en venezolana de televisión.